Música Baila sonidero, baila cumbia embrero Y todos los sonidos, esta cumbia prende fuego Baila sonidero, baila cumbia embrero Y pidan a la radio, esta cumbia sonidera Música Cumbia Cumbia Música Baila sonidero, baila cumbia embrero Y todos los sonidos, esta cumbia prende fuego Baila sonidero, baila cumbia embrero Y pidan a la radio, esta cumbia sonidera Música Baila sonidero, baila cumbia embrero Baila sonidero, baila cumbia embrero Baila sonidero, baila cumbia embrero